Entonces la historia de este entierro es tenebroso, es asustador. Yo tuve que contratar carros particulares que me colaboró la empresa funeraria de manera que se hicieran estratégicamente alrededor del cementerio y en la parte de abajo. Para la familia en caso de que tuviéramos que huir porque nos fueran a matar o porque fueran a hacer un atentado de verdad. En caso de que tuvieran que huir porque de algo que va a pasar. ¿Pero no ocurrió finalmente la versión? Hasta las 11 de la mañana, hasta las 11 y media de la mañana, tuve organizado la multitud que llegó acá. Todos me colaboraron, me hicieron fila, daban la vuelta, miraban a Pablo. Pero a las 12 y media, ya que iba a ser el momento de la final del entierro, todo esto se volvió, la gente se montó al techo. El padre se tuvo que tirar por esa ventana, se quebró un pie. ¿A qué hora es la hora? A la media hora de la hora del entierro. ¿Cuánto? A las 3 de la tarde. El único muerto del cementerio que ha estado encima del altar. No se pudo decir misa. ¿Cómo es que estuvo encima del altar? Encima de la mesa del altar. Lo tuvieron que descargar ahí por la multitud. Pensamos que la gente que había arriba eran francotiradores. Y todo el mundo estaba esperando lo peor. Pero era gente que ya he oído por las noticias que cuentan quiénes eran los que se habían montado allá. Bueno, eso es algo diferente porque veo yo que había que decir alguna cosa. So, that day was crazy, was crazy. His funeral was a 3, but before that... Ya, usted puede seguir. Yo me los despido. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Gracias por compartir esta historia de familia. Yo soy una persona banderada de La Paz, donde mi lema es no a la violencia, no a las drogas, no al narcotráfico y un sí al perdón. Muchas gracias. Lo pueden dar en la red. Luz María es con la vida. Bye, Luz María. La historia real no contada. Gracias. Muchas gracias.